No hay nada más No hay nada más No, no hay nada más Me gusta ir a más de Así Se puede abrir más si quiere Sí, esto es... 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 Sí, sí... Sí, esto es... 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 Sí, es... Sí, esto es... Sí, esto es... Sí, 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 es... Nice... Sí, es... Sí, es... Sí, es... Sí, es... Sí... He... Sí, es... Tiro... Sí, es... Echo... Sí, es... Sí, es... Sí, es... Sí, es... Sí, es... Okay... Sí, es... Sí, es... Sí, es... Sí,... Sí, es... Oh... Sí, es... Sí, es... No, no... Tira... Es... Sí, es... ¡Vamos! ¡Carca puto! ¿Aguanto eh? ¡No, no! Si es mi PC que no carga el cabrón! ¡Ya! ¡On my way! ¿Qué está ahí? Vamos a cubrir de atrás. ¿Hay alguien? Sí. Sí, sí, hay alguien. He escuchado Flavio. ¡Vamos! 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 ha perdido tiempo, se ha caído, normal normal que se haya caído no, 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 no no, 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 no ¿sherif? Tira la profunda, papo. Se van a comer las granadiñas. ¿Qué tienen? ¿Y yo...? Tiramos para atrás. Hay unos WP allí en rampa. Sí, la desnota. Se la vamos a robar, vale. Ahí tienen una. Está aquí, está aquí los WP. Flashbang. Me he caído. No, mire, no, mire. Espérate que llegue. Paso. Vienen en el foradillo. WP. Ten cuidado que te vas a... ¿Tienen? Miren el phantom. Qué bonito. Oh, mira. Qué sorpresa. Echo... Echo no, no. Han forzado, eh. A mí me han matado como... sin pipa. Ahora me iban a grabar. Erbo o algo de eso. No, eh, tenían dos WP. Y una acá, eh. Profundo. Ese está, cabrón. ¡Granade! ¡Granade out! Nadie. Huevo ni nadie. Nadie. Tiene otro WP. Está abajo. Me ha tocado. One second... ¡Viene, viene, ya! Si a papi me has asustado Shabbat Si 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 Yo he pegado ahí el que yo digo ay que me mato a mi Es que he visto, he visto una cosa hacer tapa dentro y digo yo Si no estoy reflejo En los magas has fallado En los magas En los magas Mira tengo un colador Si no me, no, no, si Si no me atraviesa el estendom no me lo revienta No, 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 ya ¿Cuánto la vieja? que bien no voy a dejar a la vp no estoy fino hoy mejor dicho, tengo que practicar mal la vp pero hoy la voy a dejar ya este es otro mio si un barbacoa y otro si va corriendo no se entera nadie si esta apuntando al suelo es aca seguro me trae si le hago el chavalillo no tengo ni granada es una vaina el me lo di si te hubiera comprado mira astro te voy a decir una cosa vale como te cruces otra vez y no bloquees a los dos te doy un cuchillazo a mi me digo a los dos no 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 ¿Puedes lanzar? ¿Tiene clases en los paleños? Digo, en la esquinita, papu. Shhh, ya va. Buena, papu. Te cubro rampa si quieres, porrusha. Que bien. ¿Por qué nos compenetramos hoy también, papu? Porque estamos al resto de estudiar, ¿no? Nada más que nada, por todas partidas. Hostia, que es la última, ¿no? Ah, yo vi. ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Me han tirado un motivo, ¿eh? Bueno, me han fallado. Alguno caerá, ¿no? No, pues Rubi no te va, ¿vale? Ha dado la vuelta, ha faltado. No, no, sí. Sí, 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 había dado una vuelta. Es un golpe. Suena el bombe... ...y ofreció. ...y ofreció... Uff, no ves ahí, está bien, ¿no? Sí, qué maravilla. Hombre, tienen dos que han matado a dos y a traen. Eso está regular, nada más, ¿eh? Seguro que vamos todas las rondas donde están. Vivi, la pregunta sobra. Se lo diga y no es necesario, ¿vale? No ves. Mira, quién me ha dado ya. SS. Tendrá line de... A mí la baila, a mí la baila. Tuan, desmayadillo. Ay, que la tengo yo. Bananilla, bananilla, cuidado, bananilla. Uff. Set, set, vale. Blue. Nice. Aaaaaaah. Uy, logro desbloqueado. Ok, tengo blindado. Ok, tengo blindado. F***. Eh, opi. Ahí estoy. Ah, vamos a ver. Vamos a ganar mejor, ¿no? Uff. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no te rayes, no te rayes. Es que he estado disparando al otro y he saltado. Sí, he saltado yo para que no me dieran. Jajaja. Se habrá ido una baila para arriba. Eh, narcos. I am throwing smoke. I am throwing a blood bank. Papu, hoy te están sacando la polla. Uff. Si habéis hecho la flash esa, es que he visto tres vídeos antes de venir aquí. No, no, te lo rayes. No, no, te lo rayes. No, no, te lo rayes. No, no, no sé libro. A ver, te voy a volver a partir con te. Estoy estudiado, vengo estudiado. Hoy vengo estudiado. Ahí, opi. Ok. La primera vez me enteré que si queríamos una OVP. La segunda vez que si queríamos ayuda. Me enteraba. Can I help you? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, que tengo la bombilla. Sorry. Uh, 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 quita, quita, quita. ¿Qué onda? No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasa a un fan morado? ¿Morado? Sí, sí, pero... ¡Estás ahí! Ay... ¡Ay... They are throwing a grenade! Throwing a flashback. ¡Renee dug! ¡ conscience! Fund spot A. ¿Y mind the player has disparado a tey? ¿le voy a fumar pet Ben? ¡Si, si! El ir matando a Ojo. Tía, el aso no iba al último, se ha puesto el primero el cabrón. No, es que estamos todos muy iguales tío. LOL Es que hay otro otra vez que tiene 200 de pi. Ok, ok. Estos tropeadas, eh. No sé, claro. Tenemos dinero todo el mundo. No veo que estés tardando. ¿No te has comprado nada tanto? No, no he querido comprarme nada. Es que no yo podía ir. Ah, te hubiera dado una 3-3, es fácil. Ya, ya, ya. Pero que no quería comprarme nada. Buena. Voy, voy. No, no he tirado. No, no he tirado la gente. No, no he tirado el mundo. El astro que va al ultimo y yo, el astro empuñe al ultimo, esto que es Eso y que... Aro, 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 aro. Va, va, va. ¿Me han armo? Lo que le te diga es yo, super compenetrado, cinco tíos, cuatro muertos. En punto. Vámonos. ¡Oy! ¡Qué bien! Con el ace del astro. Ah no, cuatro. Mira, ha pasado el astro de último a primero, se va. El ultimo es... 44, 44, 44, 43. Bueno, el pollo es que no tiene ratanois, entonces vamos a dejar 38. No, más que yo no. Venga, ahora más que papi. Siempre más que papi, tío. Vienen ratanois. Bueno, eso de viene ratanois, regula nomás. Oh, venían unos ratanois. Unos ratanois. Uuuh, qué. Oh, medio. Ahora tiene AWP, imagino. Bien. Este 3-3 más poderosa, ¿no? Ya no es mía, no es mía. Ya, ya. No, no. Lo que molesta son los pegatines que tiene. Lo siento pero como es la última ronda Nada, nada me la tenéis que ver a que vaya una ronda como Hombre, hoy te está sacando un poquito la poronga Te vamos a alejar Más bien no vas último Venga GG Al final acabaré último porque no me dejareis Llevo 10 andas y no me dejareis matar ninguno METRO No, no, que no lo maten pollo por favor Que no lo maten pollo, que no lo maten pollo, que no lo maten pollo Mi puta madre Mi puta madre tío El último se va, al final queda donde tendría que quedar Y no ha quedado el próximo como siempre tío Llevo todo el partido, el primero tío y entré en las tres últimas rondas En el último tío, al suelo otra vez Tío, que no quiero jugar mal con ustedes tío Mira, el sherry, donde estaba Mucha otra vez, hemos acabado Papu, ¿en qué hemos quedado? Es que yo me tenía que ir a las siete y cuarto Pero es que no me, no, nada Quiero echar otra No tío, pero es que ahora viene vigila, paso Tengo que aceptar tío, estoy acostumbrado a leer Con saborí o con parí No sé Yo lo leía, pero no sé lo que ha pasado Totería de Juan, digamos, como siempre Es horroroso tío, el cabrón Que no estamos diciendo nada malo No Esperadme a la siguiente Eso que coño es Yo El aire de esposo No, el pollo no es de lastro Porque el pollo no tiene casa Vamos, yo tengo puesto el ventilador Te vamos a ir acá luego que nos vea Feria Gaming Ah, mira, ya está, ya está Fantón, ¿sabes que me ha tocado el tronco también? Me mezclarlo ya Qué suerte tío, yo me alegro un montón Raúl 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 Tiene que llevamos tres horas Tres horas esperándote ¿Qué pasa aquí? ¿Tú crees que esto es normal? Tres putas horas La vez que más gente He dicho con esta Es cierto Ten cuidado, papu Que hoy papu está Que te va a sacar La verga Te la pone encima de tu mesa No es de la silla De la tía Hoy me estoy equivocando, Raúl No le metas precios No le metas precios a esa parte Quiero verlo Quiero verlo Sí, sí, sí Y acaba último No pasa nada Tú eres de los míos De los que humildes Tú remontas al equipo Tiras del guío para adelante Y cuando ya está todo el mundo subidito Los dejas que ganen Tú eres de los míos Dí que sí En verdad Que yo juegue con ustedes Es algo bueno Para el equipo Como yo he hecho en un elo Que no me pertenece ¿Dónde es Mur? Mur 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 O sea Me ves con más nivel ¿No? Con una calorez ¿No? Espero Yo no te veo Por lo menos Por lo menos No sé que tienen casco Yo les pego un casco Y no los mato Vamos a quitar cositas Vamos a hacer tibas cositas Que lo valen ¿Está tocado? Ay, 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 ay ¿Quién me está matando? ¿Quién me ha matado? No sé ы Me da No puede matarlo Con una caja Más Más ¿Cómo es que está guando Alberto? Se ha comprado una casa al lado de la de... Esto se llama, el proyecto, asquílate un cable RAM, un cable LAN. Primo, tírate un cable. Lo llamo your plan. Primo, tírate un cable. ¿Y cómo ha sido este? Se ha llevado el otro lado para allá. Ah. Eh, señor, una ni una, dos, dos, uno. Yo voy a, por ejemplo. Yo ni pregunto. ¿Pasáis hambre en medio cuando no estoy? No, 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 no. Esto es más o menos. Esto es más o menos. Eso nunca lo tendré. Ve, 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 ve. Coming, coming. Coming, coming. Vamos a ver ahí, vamos a ver ahí. ¿Este en medio o qué es? Cuidado a uno que está ahí. Hay uno ahí en el humo. Behind the smoke. Te he dicho que estaba en el humo. ¿La ha dicho? Porque no tenía... Sí, sí, sí. Pararme, pararme. Que estoy roto, estoy roto. No, 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 no. ¿Qué ha dicho? Me mató a tres, güey. Sí, sí, te he dicho que papi hay que echarle de una parte, hoy. A ver, ve. Menos más que yo no me asanto. Al final termina último. Oh, my God. Throwing fire. Granada out. Granada. Nada medio. Bien, a ríos, eh. Throwing smoke. Granada out. Ih. Uy. Ay, me mató. Qué echo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Coño, no me esperes ahí. Tienes atrás una MF7. Tiene una MF7. Tienes MF7, tanto, atrás. ¿Fucky? Sí, pero no puedo mirar para atrás... ...mientras me están disparando por delante. Es difícil. Tu solo, Alberto. menos mas que la etni se crea ni se destruye esta bien, buena paja mas mas y el astro y esta malo para reventar esta nervioso porque tiene al primo al lado para demostrar que este es la familia compramos o que? no no yo para el medio necesito algo largo si no? yo me he comprado una que es algo largo? yo se para disparar no? para disparar a largas distancias que nada ha nada medio si uno tetri, tetri uno tocao malas vale mía, te he pegado tiro pillala y te vas cantando pillala que ahí te vas no porque no tiene defusa tiene defusa de armadura coño si no? si no? si no? si no? si no? si no? no no? racheamos medio? ah que diga? vale vale voy yo tambien voy yo tambien a los demás de los toptos eh? cabrón no me bloquee wow habia 3 aqui eh? no caio 2 no caio 3 no caio 3 no caio 3 eeey titio Atención, un guarda defensivo que están subiditos de morales. Va, 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 va. Ush, ush, ush. Tiro, humo. Grada otra vez, parece. Es uno. Yo estoy en el palacio. Uno palacio. Renata para abajo. Bien. Uno tetris. Otro tetris. Mucho humo aquí. Tira el palacio, tira el palacio. Cuidado. Cuidado con B, eh. Estoy aislando palacio, eh. Ha tirado humo por todos lados, tío, cabrón. Yo he tirado un humo. Pa rampa. Tiro, ¿dónde está? ¿Está vos? Se ha metido para el apartamento. Vale. ¿Tú y otro? Oh, tío. Está a mitad de vida. ¿Dónde? Mira en medio. Mira tu apartamento. ¿Qué hago yo? Me queda nada, eh. Porque vos yo vaya limpiando. Por ahí, por ahí, José. No sé. La mitad. 46. Sí. Hola, señor. ¡Ay! Sí. Y ese, y ese gritito. Tengo que comprar algo, papi. No, no. Tengo. Me veo malo, pero... Creo que no estoy malo, tío. Tira un poco correcto. Wow, me pillaron el pixel, chaval. No estoy malo. No estoy malo. No, tío. Me paga, eh. Seguramente. Es seguro. A ver. Ahí me he matado en medio. Uno conector. Otro conector. Otro conector. Unos con... Sí, 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 no conector. Conector. Ok, yo matar con este había otro más. Esos conector no lo vides. No, lo que está arriba de la escalera... Lo que... La única escalera que hay en este... ...mapa... Eso sí cree. No. No. Yo reporto. Me da una pistola a la vigía, una AP250 mismo, gracias. Seguro que es la mía. ¿Tú ya? ¿Para, Papu? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Han tirado fuego aquí. Dos, dos, tres. Dos, tres. Me han dejado tocar. ¡Arriba! ¡Las tablas! ¡Las tablas! Me voy. Es igual, toma. Algo es algo. ¡No! Ya le he corto. 1500. ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡4500! La policía siempre... Cuando plantan, si plantan, si. Si o no. Hombre, si no plantan ha ganado. No. Bueno, si es verdad. No, eh, si. Tira. Lois va en medio. Hostia, tío. Vaya puta mierda. Una AK. En medio. Os pueden venir para el conector, eh. Ah, conector. Dios mio. Eso que está mirando PAP... Eso es conector. Pero... Pobre, tío. Si. Pues nada, pues eco rasheis. Si ganamos las eco. Voy a ir contigo. Vamos a rashear A. Si, si, rashe. Ok. Desmayado. Van para medio. Hay dos en medio y seguramente vayan a ver. Porque si no habéis matado a nadie. Hay dos en medio, eh. Conector. Tira para A. Venga, vamos a ver. Tira para A. Tira para A. Ya no lo tenias Nah, nah, 5'7 ¿Te has dado la cabeza? Yo yo ¿Qué hiciste el arma? Vamos a ir Mi weapon Es nota como medio Ah Es demasiado bonito todo tío Ha corralado tío Es que me entran por conector Me entran por conector y me matan tío Las dos veces me van a entrar es cuando me van a matar Yo voy por conector Voy a dejar de mirar medio Yo voy a caer mirando conector Voy a dejar de mirar 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 Sí Ustedes aquí Ah, uno para la Voy a dejar de mirar No había nadie Bomba aquí, conector Voy a dejar de mirar Cuidado Hay uno en caja Puede ser ¿Aquí está de nada? ¿Mirando? Sí, yo Sí, sí Sí, sí, está parado Vale, vale No hay nada, va bien Perdón Si, ya no se ve que estabais ahí Los dos Se ha tirado ahora, se ha tirado Un momento que casi que hago Se ha tirado ahí ¿Qué tiene? ¿Avp o qué? Ah, pues déjalo ¡Déjalo! 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 ¡No arde! No, no me quedo. Toma eso, quantum. Toma... Behind, behind. No, tío, toma, vigía, vigía, toma. ¿Querés algo? Vale, vas tú medio. Ok. Quiero fuego, Tim. Vale. ¿Qué tenías? ¿O qué? Y a mí. ¿Dónde? Con Héctor, con Héctor. Cuidado, golpe con Héctor. Vale, vale. Tiro flashback. Es muy raro eso. A Wander. Yo lo voy a reportar por wildhack. Es lo que me huele. Es muy difícil. Los aimhacks suenan hacerlo con M4. Porque tiene más probabilidad de... ¿Es eco, señores? Oh, yo también. Van para short. Y hay unos medios. Uno... En rampa, 46. Short, todos disparándome, apuntándome y todo. Yo no sé cómo fue. Ahí. Olé a 3. 3 en shot. Para volar, Alberto. Para volar. Otro más, pollo. Tiro. Caraca. Espera, güey. Te quedan 3. 4 VP y BT. Vale. Vale. Voy a hacer mi paseillo, ¿vale? Voy a B por underpuff. Vas a B por underpuff. Vale. Ojalá me sirva el de escudo, por lo menos. Ábreme. 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 Astro. Mi astro me abre siempre. Ve libre. Joder, tío. Ve libre, ve libre. Tira para A. Palas. AWP, ¿dónde? ¿En medio o dónde? Palas hay uno, eh. No veo. ¿Sabes la definición de no veo? Sí. Una Bison, no veo. El poder de la Bison. ¿Y? La Bomba. Tiro esto, tiro esto. ¿Para ver? ¿Cuántas, cuántas? No. El coche. Pasado. Buena, me defuse. ¿Defuse? ¿Me lo has pasao? Tengo WP. Toma. Tengo WP. Le mostré a WP. Qué bonita, eh. No, Astro no tiene. Toma, toma, Astro. Ah, vale, que tienes acá. Seguro. Alguien me da algo, alguien me da algo. ¿Qué querés? Yo estoy de piezo. Estoy de una MG de la afuera. Una MG4 de la afuera. Cuidado, voy a... Tiro fuegote. A ver, tira uno. Me cubriré hoy. ¿Qué? Joder, vaya tiro más pega. Le he dado... Me he dado un 3. Han tirado uno a tope. Ay, 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 que se asa. Madre mía. Te traen con Héctor. Con Héctor, que va a jungla. Dos para dos, eh. No te da, eh. No te da, eh. Veo. Me voy a escondiendo, me voy a escondiendo. Y al final, no le he dado de milagro. Me va a ganar esta bomba. Pasamos. Está escondiendo como... ...y hueputa. Vamos. Vamos. Un 80... Ah, menos 87. En medio. Está muerto ya, un poco. Arraceo. Está ahí, eh. No se ha ido, se ha ido, podrá. No se ha ido corriendo una maricona, porque... Mira, ¿has visto que me ha matado? Sí, lo he visto. Una polla, pati. ¿Quién me ha matado? ¿Quién ha sido? 3K. Claro, claro. 3K. Me ha parecido muy extraño, Dios mío. Yo creo que llevan... Creo que... Creo que son un equipo de wallhack. ¿Dónde te lo llevo todo? La que más... Ellos, la que... ¿Me ha pegado así o...? A ver. Nada más que por las ganadas que tiran se ven que son buenas. Ahí está. Hasta que no veamos algo muy evidente. Raúl ha saltado de escalera y me ha pegado la churla. Sí, pero lo vemos que tiran. Sí, sí, vamos. Otra preu... Otra pregunta que sobra. No me cambia, eh. Venga, eh. Me compro una granada pero no voy el último, tío. Madre mía. Marc, no me cambia. Me encargo... No me acércone. Univismo. No me arrope. Ingeniero. No me arrope. No me arrope. Univismo. No me arrope. Aaaaaaaaahhhh Venga cómpratela la WP ya, cómpratela sin miedo Cómpratela, cómpratela, no te hago un tío de huevo para nada ¿Comprado? Ah, se vi, me ha hecho cuenta que a, al, al inexperto este Otra vez? ¡Oh! ¡Cómpratela, WP por favor! ¡Muy mature! Vamos, no te haré malo para reventar eh No, me ha pegado el solazo bueno, eh, nota, eh, el de shock El que, el último que me ha atacado con un cuchillo, va para que me alcance Hostia, cabrón, la que me ha liado Ahora han pusheado, ten cuidado que voy a entrar por detrás, eh, huele que tiran por detrás No, que te estas escuchando Paso a parmin 42 ya va, tiene dao A parmin, a parmin 42, sigue dando uno En el cocino Si, si, ha entrado Bench, Bench Uff, 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 y te pega a la piel el cuchillazo No hombre, la, la glode cercana se mata Que paso man? Hola Vamos a, a saco A, a saco que es? Con el moque es esa cosa Unos Downtown Una cuchilla, otra vez , hay que, otra vez me, tío En el cobre Este Reueno El primero 7 7 7 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 18 20 20 Ese te lo mata nadie Si, ya te han taseado dos veces, te has dado cuenta no? Si, si, si Venga Ve, ve, Rafi, Rafi Nadie se piensa que vamos a rachear Se me pone ahí escondidito a que me arropa y tac a la puerta Luego me dan un Uh, oh si, te pego con la ch... Unos cocinas a la puerta Que herido Oh, chico, yo dua, gado yo Parme 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 Si, si va Que pasa? Eh? Que va para mí Que? Que? No, tengo dinero, tengo dinero, tengo dinero Que? ¿Dónde vamos, ah? Ande despacito, 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 ah. Esperate. Vale, venga. ¿Uno under? Pongo yo en el otro. Yo no ande, astro. Eh, no hay nadie en palas, eh. Están escuchando, astro. No hay nadie en palas, eh. Están escuchando, astro. Hay uno en short, otro en under, otro en D. No hay nadie, astro libre. Y otro en CT. Ah, en sitio, muy bajo. Delante tuya, azul. Y otro detrás. No hay nadie. 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 Tírala. Muy buena. Ya. Tenemos que ganar 8 nomás. Un fake. Hacemos un fake. Vale. Tira el pavé. Tira el pavé despacito, despacito. Y cuando yo diga rache ahí, ¿vale? Déjame en mí solo nada. Bueno. Estoy tirando cosas, ¿vale? Es un fake. Venga, va. Eso quiere. Es vp. que llego que llego donde estan? hay un conector y otro no se donde llego para parvin oye has cogido los vp? oye que llego? que llego? que llego? esta de esta peincha esta de esta peincha esta quemando esta quemando que llego me echo a2 vp con una puta diguel eh y un humo eh tenian 3 vp yo he matado a otra la habria cogido de cuando yo mori osea cuando mate al otro vamos a despacito despacito esperamos a y despues entramos y tira esto para que pague esperate esperate azul no vayais no vayais venid venid esto para que te crean que estamos ahi vale para que te crean que estamos ahi esperate 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 ahhh he fallado el tiro un conector un shock yo lo cojo yo lo cojo yo lo cojo os queda uno os queda uno la esta bien lo he matado a través del humo he disparado donde he venido a su rafara he disparado a su rafara y ahí he disparado esta bien esta bien chavales venga va estamos ahi eh quieres algo no 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 que broma ah que no comprado jaja este en fake page aguantad eh up que serio ha dao ¿Qué pasa? Había uno racheándome por detrás, ¿vale? Vendrán por detrás, ¿eh? Han racheado medio, seguramente Hay uno en B Acabo de fallar de estar, si es que me lo mato, me lo mato Muere, cabrón Es que me creía que no había nadie ahí ¿Tú ves? Un matador de escasez No sé, van a salvar las AWP, creo Las AWP ¡Corre, corre, corre! Al final hay una AWP, creo No, no sé, no encontró nada Haciéndoles el lío, rotan muy rápido Se mueren muy rápido de posición Si le hacemos el lío, cae Verdad Racheamos, racheamos acá Rote Racheado ¿Alguien ha tirado CT? Podemos rotar, ¿eh? Si queréis Si nos podemos pagar A ver Rotamos Hay uno ahí ¿Rotamos o qué? ¿Rotamos, rotamos? ¿Rotamos, rotamos? Nos vamos, rotamos ¿Rotamos, rotamos, rotamos? Ropa, ropa, ropa 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 Rápido ¿Quieres tirar un boji? Vente que no hay que ir allá Si, seguramente Estábamos ahí tres tíos pegando tiros a mansalvas Y ahora el que saca el mago todo seguramente piensa que estamos ahí Cuidado que plane contra gente de frente Nos vamos pa, nos vamos pa, por favor Pa, pa, tenemos que ir pa, es la técnica de... Lo veo Ocho y hola Por detrás, sentad rápido Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás WP Acáparme WP Izquierda, izquierda Vale, vale Espera, hemos plantado Por eso quería plantar Ya va, a tope, eh Vamos a dar la posh, vale ¿Nos marcamos un antes? Venga, vamos pa'la Yo voy medio Es una triquiñuela Te voy a parar, vale, en el resto contigo Andar, 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 anda No corras, vamos a morrer No piques, siempre no piques Yo tengo un humo también aperto para tirar Joder Joder Venga, papu Tira un humo ya No sé dónde has caído, pero he tirado No se te No se te Ya está el ipale aperto Puro bien Hay uno ahí A mi me ha cuchillado un tío que huevo ha tenido A mi me ha cuchillado un tío que ha hecho la tuya No me he esperado ahí, no me he esperado ahí Joder Raffi No joderme A mi me ha pegado un cuchillazo, me ha quitado los pp y me ha dado uno, pero eso en dos segundos Mierda Lo puedo pasar Venga ya, venga ya, venga ya No, ellos son buenos, ahora vemos el nivel, como sean niveles bajos los reportamos, es claro Sherry, Sherry, Sherry Hay cuenta que también trajo ahora que he sido blanca, probablemente ya subió un poco el héroe, el nivel de la gente, son buenos tío Ni de coña Se dejan llevar, bueno, el de cuatro sellas y lo voy a denunciar ¿Vale? Pero ya está Ese sí, pero ya está, lo demás, ¿no? Lo demás, un video, y yo que te faltó, ¿no, tío? Yo me tengo que ir, tío No, tío, no lo hagas, tío Yo también me voy No, tío, no lo hagas ahí, tío Demasiado que me he echado lobo, porque él fue más, más arrastrado No, no es esto, es allí La unión soviética está dispuesta al misterio Bueno, pues, los dejo Chau, chavales Venga, yo también, nos vemos chavales Chau, chau Que queríamos que ustedes pensaran Fantástico Lo escucha Lo escucha ahí o no? He muteado, el micro Ahora Lo escucha ahí Lo escucha ahí Te mutea el micro Déjate Si, ya ha acabado Era un video de erosinsu Eh, ¿quién le da? Ay, era un muerecillo y ya está Es la chunga ¿Vale? 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 Están quitando la casa de tortura Con una pared de pinchos peligroso No he merendado Voy a poner merienda Lecce a un granito Tres a ir No ¡Gracias! 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 Va, va, ya no tocó niñigo, ¿no? ¡No lo compré! ¿Qué la ha llevado? La sola ¡No lo compré! Casi ¿Qué? 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 Uno me dio. Uno me dio yendo por el transporte tuya. Vale. Hombre, investigación quizás. Vestiración, investigación. ¿Qué? Tío, tío. ¿Hola? No hombre, no es que te escucho aquí en la vida real. Por eso te he escuchado. No, aquí ya fea. No. Real life. Habéis visto lo que le han preguntado a los que han hecho el play? Dice... ¿Qué haríais si os dijeran de ser real life 3? Se ponéis que renunciarían a hacerlo. Por la presión. Sube ahí. Sube ahí. Uno me dio. Madre mía, lo que me ha dado. Más que ven. Sí ¡Uff! ¿Dónde es a Blatt? La F es, ¿no? La F es para mostrar el arma Ah, ¿qué le estás dejando tú? ¿Me lo doy tú? No, yo estoy en el mío Porque no me acuerdo cuál era el de Blatt de... He dejado medio, ¿eh? He dejado medio porque está aquí ¿Y si está ahí? Bombi, bombi Medio uno, ahí güey Muy bien, muy bueno, ¿no? No, me llevan al baile Es que tiene muy poca bala, la CZ Esto lo podría haber cargado de sobra, ¿eh? A la clave es darle la primera bala, si le da la primera así No, no, no. No hay nada más medio O sea, ayudo medio Me engañe a ti, yo le he dado el tiempo a volver. Qué malo. Bueno, le he dado impacto, pero no he dicho nada. ¿Dónde? ¿Abajo? Elio. Abajo, eh. A mi ya de vida se ha dado 3 palas. Me ha ido. 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 Quedaron en B. Que te quede uno en B. Un B. 2B. Seguimos en B. Están rotando. Están rotando en B. Están rotando. Perpeta, perpeta. We're going over pain. Que buena. Me he cargado uno en el aire, al plato. En medio. Estaba claro que estaban rotando. no sé. Un no he even me tio. Me he leído yo en serio? En movimiento? Ya ya ya. El right. El alflash. A flash. A flash. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Milch, milch! ¡Milch, milch! ¡Milch, milch! ¡Milch, milch! ¡Milch, milch! ¡Milch, milch! Uy, te has mostrado demasiado, ¿no? Solo carga. ¡No sabías que han desabalado esto! Si te hubieras sabido, si no te muestra. A ver si, ¿no? No, no. El otro no tiene dinero. Venga, compre tu nada. No, no. La compra. ¡Mierda! No, 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 no veo nada medio, ¿eh? ¡Ay! ¡Milch! ¡Milch, milch! ¡Milch, milch! ¡Milch, milch! ¡Milch! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Por atrás! ¡Van y a ver! ¡Van y a ver! ¡Una tenemos muertos! ¡Milch! ¡Negativo! ¡Milch! 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 ¿Cuál? ¿Una M4 o qué? ¿Cuál? ¿Cuál? No me dio. Ha tocado. Se va a hacer gafo ahí, se va a hacer gafo ahí. Bomba aquí. Las son checkers. Fuiste de vipi. ¿Soyaste? Nos vamos a tomar pego contigo, cabrón. Las checkers, las checkers. Si, con un WP. ¿Dónde? Un WP. Agel. Ahí. Cuidado que lleva WP. Aquí. Hay un enviado en nuestro equipo. Ahora, tiempo bien, están ahí. Pausa, pausa. ¿Tienes tiempo muerto? Sí, sí, claro. Tiempo muerto. Ah, no, 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 no. Y no tendrás acceso durante los próximos 30 minutos. Claro. Seguramente. Seguramente. Otro bot. En de barbón, tío. Dudo. Otro bot. Es squeaky. Es squeaky, coño? Puerta azul. Es squeaky, coño? Puerta azul. Avanza, yo te cubro. Avanza, yo te cubro. Avanza, yo te cubro. Yo no soy, Raúl. A ver. ¿Qué haces ahí? One meter. Ahí da ventilación. Ahí no está, Raúl. Ahí te miras. Puedo dropear, si querés. Puedo dropear, si querés. Miradlo. Ahí va. Como hubo, si no se va esta vez. Palancé, cabrón. ¿Qué pasa? por ti mierda me acercado el tio hay wey puto boss a que parme dice algo comiendo bomba bomba deploying flashback nada hey hay wey yo pero has visto justo que te dejo de mirar vienes el timing a sus famos me han esperado menos que llegaran los dos porque si pero justo me he girado y me mata ehhh es que solo hay uno tío como se nos ha dado cuando estamos vamos en medio otra vez me subes o no o no 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 Suelen entrar por arriba. Estoy mirando arriba. ¿Estas mirando abajo? Si. Te ayuda a este. Ayuda, ayuda. ¿Ves? ¿Dónde está eso? Hay uno medio. ¿De dónde? Madre. Hay dos medio. Dos medio. Ya ha salido, ha salido, ha salido, ha salido. Habrán tirado para ver. Y una flash. Ah, ha sido tú, ha salido. No. No es una flash, una de... Están rotando. Me ha salido. Me ha salido el humo. Medio, medio. Medio, medio. Todos medios. AWP y todo. Sentiración. Va por culo. No es una flash. No. Ah, carajo. Un. 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 ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Habéis visto eso? No tiene pin, de nuevo. Eso lo ha sido, tío. Si tiene... Si tiene buen pin, como que le ha pasado eso. Iba a saltar. En los vórtices. ¿Qué? ¿Nos vendimos? Me veo, ¿no? Hemos remontado cosas peores. No creo que un bot, coño. El problema es el bot. Peor es. Se me dio con dos bot, ganamos una perdida. Me dispararon en base. Uno en base. Uno en China. El coche. Atleta ahí. Un coche. El coche. No hay, güey. No. Ahead. ¡Ey! ¡Main! ¡Side! 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 ¡Bahind last! ¡Main! ¡Ey! ¿Es el que queda? ¡Qué bueno! ¡Nice! ¡Está chupado ahí! ¡Muy bien! ¡Tengo guapo la bala ahí! ¡Sí o no! ¡Estoy bien! ¡Si el bote hiciera algo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡De verdad! ¡Nos mataron con la...! ¡Ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tiene el tío otra boca! ¡Estaban ciegos tío! ¡Nos han batajado tío! ¡Estando ciego! ¡No! ¡Yo ciego no! ¡Es que me lo he pegado! ¡Y después de ti! ¡Seguía! ¡Estaban ciegos ellos! ¡Estaban así con la mano en la cabeza! ¡No! ¡Pero estaba uno! ¡Que nos ha matado esta ban corta! Es decir... ¡Nos ha matado! ¡Que esta ban corta! ¡Con la DC Leager! ¡A los dos en la cabeza! ¡Con dos tiros diferentes! ¡Súper rápidos! ¡Eres un gran bloque! ¡Un gran bloque! ¡Eres un gran bloque! Tío, le he metido 5 tiros, 60. Le he quitado. Te he agarrado. Va a 40. Va a poner el perro ahí. ¿Y esto? No me dejaron. Ahí está. ¡El perro! ¡No! ¡Bajo, bajo! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Caravan. ¡No! Conector, creo que. Tenéis un WP mi ahí. ¡Cabernos! ¡Coch,och! No te muestre, no te muestre. Tengo que ir ahí. No me dejes solo que es un costo de vida, eh. No te muestre, no te muestre. No te muestre. No te muestre. ¡Para de, para de! ¡Gaja! ¡Viva, vale! ¿Me subís? ¿Y que alguien vaya en medio? ¿Quién vaya en medio? ¿Quién vaya en medio? ¿Quién va a ser muerto? ¿Quién va a ser muerto? ¿Quién va a ser muerto? ¿Y se asoma justo ahora, tío? ¿Apuntad de ahí? ¿En serio? ¡Malvo, malvo! ¿Quién va a ser muerto? ¿Quién va a ser muerto? ¿Dónde? Un 11T ¿Dónde? 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 Uy, ¿lo hubiera matado? ¿Le da o no? No. No, no le da, si no hubiera salido. Toma Alberto, no te da el agua. ¿Eh? Toma. ¿Dónde? ¿Una acá? Una... No, no la... ¿No? ¿Vale? No, no, no. ¿Un post 9? cogelo po, cogelo po, decidirselo, cogelo po, ahora baje, baje, baje coge que están puxando por detrás aaaaaaah, han llegado el ping, pp tiene que cubierta la bomba, eh, sin cuidado, con 9p me ha pegado al fondo, no? mira la bomba detrás, ¿qué? ¿dónde está? están por los dos lados está faltando un laqueo útiles, ¿sabes? no puedes atender ni eso y vamos a atrasar nada ¿en serio? ¿qué tenías? cogelo es que me mata a través de cogelo lo he cogido no me está ahogando no tenemos la bomba chiste no te, policía murió, me está ahogando ahhh eh, han tirado aún mucho puerta su puerta su Jota, Kio. Cabrones, ¿dónde se pone, eh? ¿Dónde? Ya estoy usando. Vámonos. Por lo que tiene ahí atrás. Ya no te da tiempo. Ya no te da tiempo, Rob. Ahí lo tiene. Agh. Agh. Un poquito. Que no supo. Sí, porque tenía mi mejor que plantar. Por lo mismo estaba huyendo de mí, a ver. Un poco, un poco. Quedó. Un poco. Puedo destruirlo. Voy a caer a la derecha. Cuerpo. No muere tío, no muere, si es la va. No muere tío, no muere tío, no muere tío, no muere tío. No muere tío, no muere tío, no muere tío. No muere tío, no muere tío, no muere tío, no muere tío. No muere tío, no muere tío. No muere tío, no muere tío, no muere tío. ¿Dónde es? Está guapa esta de Seleague, eh. He hecho chocolate con leche. Mira. Ah, en medio. Condición medieval. No sé, lo sé. Los terroristas ganan. Sí, debe aparecer chocolate. Choco chocolate. Choco chocolate. Choco chocolate. Choco chocolate. unpackarian. Choco chocolate. Choco chocolate. Choco chocolate. Choco chocolate. P executed. Manta... Ah, se habría ido pa'lante. Que te la llevas. Ah, mira, debe que me disparaba y me da cuenta que no tiene pulsa. ¿Has perdonado o qué? No. Ah, vale. Hay que recortar, pues. Hay que ir a la parte. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, tienes que marcarse, ¿no? Ah, no, eh. Traca. Miren. Lo tenéis que cargar ese. Qué pena. Y este no va a ser una mierda. Qué mierda la negue ahora, eh. Está guapa. Caja de guantes. Caja de guantes. ¿Esto qué hace? Dejame un H. Cambiarte los guantes. No, en verdad ya no. No, en verdad ya no. Me encanta. Imagínate, eh. ¿Lo notáis? Está cita. Sí, está bien. No, en verdad ya está. Overson. los mapas oficiales capa capa psíquico capa psíquico no tiene nuevo con él tío tío polo tío polo niga esto está genial la confirmación ahora que hay que hacer está genial ¿qué? a lo largo de una cosa tiene que ser una confirmación desde el móvil y no funciona ah, me creí que estaba hablando de la confirmación ah, no confirmación pero como ha dicho no sé qué es de la confirmación mañana tenemos confirmación joder, me voy a coger el día de la ocasión es que está un cuarto de adelante ¿sí? tú te confirmaste, ¿no? no 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 capitán esto es religioso esto es religioso, ¿no? esto es religioso, ¿no? yo quería matarlo con la granada se la había lanzado para matarlo con el choque mira, el calentamiento ahora es cuando no sí no sí no sí subimos no sí no sí no sí En la cabeza, uno de vida, tiene una de col, me da en la cabeza y muero. Una de col y una de... Una de col y no nos llegan. Joder. Ah, cabrón, 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 cabrón. Nos han quitado el cabrón a los tres. ¿Será posible? ¿A mí también? ¿A mí también? Dios, qué asco de matar. Yo, 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 no vea, no. Hasta la peña. Voy a dar un poco de remedio. Uy, no le he dado tiro a mi lado. ¡Ay! ¡Ah! No, pues escuchan, hay gente como esta, al final. Bueno, tíndese, se desahogan los nervios por otro lado. Let's fucking do this. ¡Ah! ¡Malaaa! ¡Adiós! ¡Qué malas ha tenido, tío! ¡One kitchen! ¡Con remodelbel! ¡Rebarro, ver! ¡Rebarro, rebarro, ver! Voy a la puerta, Alberto. A ver. ¿Qué es el heng? No, eh. No, eh. Vuelo, vuelo, vuelo para mí. Vuelo para mí, coño. ¿Para mí? Ah, vale. Vuelo, para ti, para mí, para mí. Siiii... ... ... ... ... ... ... ¿Pero qué me disparáis, cabrón,eh? yo creo que es el 35 ¿qué? hay otro ¿y no notar? No, me pilló una P250. Mierda Loom. Lo me ha caído por acá. Joder. Mierda Loom. Yo no me ha matado ni uno todavía. No, no me ha matado ni uno. Mierda Loom. ¿Qué? Para el conector. Parece que es lo mismo. What the hell! Don't go mid, there's an off! Oh bad! Oh my god! Perdida! I'm throwing a grenade! Smoke! A shawo! Perfecto! A chungle! NICE! 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 Oh my God! Oh my God! Oh my God! CT, maybe CT! Aquí así men... No. Ahora que te explique Estoy jugando Vamos, ahora tengo un tiro Me ha salido ahí un poco la perola Pero ahí va con un sentimiento ¿Eh? ¿No hay que pillar algo ahí? Venga, hay dos chulos y uno ninja ¿Qué te crees? No sé qué No sé qué ¿La bomba es B sola? ¿Qué? ¿Y uno ninja? no para mí no para mí no para mí ¿Qué dice? No, 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 no... No, 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 no Don't you have to scream at all Where? ¡Vamos! ¡Cova por mi! ¡Colverme! ¡Vamos! ¡CT! ¡Chongo! ¡2! ¡1 Stats! ¡1 Stats! ¡1 Stats! ¡1 Stats! ¡Nice! ¡Can CT! ¡Nice! ¡We've got to run! ¡Yo he iba a matar tío! ¡Yo he iba a matar tío! ¡Yo he iba a matar yo! ¡Déjamelo! ¡Que era el primero! ¡No! ¡Secundo! ¡Ahh! ¡Y me la quitao! ¡Todo! El águila es más rápida que la coja, no lo sé. Ah, su piqui. Cuidado. ¿Te acuerdas en aquella partida que dijo un nota? Ah, pero si sabéis humos y todo. ¿Te acuerdas? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no comprar otra vez. Ok, van, van. Solta, solta, solta. Voy a poner un flashment, ok. No, no, no. ¿La primera? 4. Incursion, ¿vale? No ha entrado, ¿verdad? Espérate, perdón. Hay uno, me he caído uno. ¿Vigila atrás, ¿vale? ¡Voy yo! ¡Voy short! ¡Voy short! ¡Hala! Short, short. ¡Tú short! ¡Buena! ¡Banda detrás, mandeta! ¡Voy short! ¡Voy short! ¡Voy short! ¡Voy short! ¡Voy! ¡Pfff! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Sukar! ¡Sukar! ¿Veis que ser los rusos que son maligua yo ahora? ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Kitchen! 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 ¡Vamos! Ahí han quedado y no hoy. ¡YYYYIT! ¡ ardenta! ¡pufff! Hola... ¡Hola! Yo voy andando, cabrón, y te me dejo riendo, cabrón. No bench, no? ¿Jungle? Yo, tío. Me llevo media hora mirando, Jungle, ¿sómate? Y me ha sumado ahora. Es un WP, ¿eh, vichas? No hay nadie ahí, estoy girando atrás. No hay nadie ahí, no hay nadie. Tengo que salir. No hay nadie, es un diferente. Sorry, sorry. Cleveland 4HP. Nice go, 4HP. He's down. He's down. ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Oye, para allá! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren para el Tylo? ¡Push! 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 ¡Jungle! ¡Ah! ¡Push! 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 Charlie Chaplin Yo llevo uno, o sea No puede ser Yo sí ¿Está bien? ¡Lider lo imposible! Eso no, ¿eh? ¡Eres Martín el líder! Martín el líder ¡Chardo! 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 Ayúlme, adiós Tengo un desafío ¡Lideros! 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 Oh Cunt Tome si ti Chico no Dearest Eh Te sé que nunca iba a mocha oh Están yendo a kopher Y lo han reportado deFro de mi equipo No estás corriendo más que nadie Pero me tiene que la mayor es tu ¿Qué? Te lo he visto Es un aneco de ellos. Algunos han forzado. No, no, ahí no. Con esto, con esto. Ahí no con esto. Lo sabía, tío. Lo sabía. ¿Estaba ahí? Hola, ahí. No, no, no. No, 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 no. Hola. No, 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 no. 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 Tira afuera. Y otra granada. Está tirando de todo. No, no, no. No, no, no. Sí. 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 Sí, sí. 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 Un sitio para plantar Bueno, dale Ah, es muy pronto ¡Hombre! No, tus compás, de ellos, lo primero que pasa Hombre, que nos ganen esta ronda, una pena Pero lo teríamos cogido por los huecos ¿Auto? ¿Han tocado el auto? Este es un auto, ¿verdad? Vale, me la dago a la... ¿Y yo con el Iza? ¿Y el amarillo qué hace? Mira, aporte a él. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Me he cargado a Iza 2 y se creen que... ... el coche está... Claro, ha muerto vejía... ... me ha dicho que está en jungla... ... me asomo, me lo cargo... ... escucho recargar a un ninja, perdón... ... y me lo cargo con la T-9... ... es que... no sé... ... es un muerto... Me han quitado a alguien vida con la T-9... ... de verdad... ... de verdad... ... de verdad... ... de verdad... ¿Está tan vieja? ¡Ya! Me han salido dos a la vez. Nada con las USP de hace semanas. Está atacando en 730 kilos. Métete en un mapa de AIM de USP. Me he perdido line. Con lo bueno que era yo que pego a mi cholocito. Pasa placa placa. Tira aquí uno. Hay un punto, todo el mundo ya. Los pros dicen que este mapa, el punto de A, hay que jugarlo al retake. Si ves que vienen, deja que entren y después vuelven a salir. Porque es una bomba muy difícil de defender. Y la juegan al retake. Los pros. Los pros vienen para arriba. Así ganamos algunas. Para las. Y la juegas es ahí. No empujas de meter ahí. No empujo así. Yo empujo así. Estoy fiel muy bien. Yo empujo así. Me empujo así. Te voy a comer allá. Te voy a comer allá. No empujo así. que si no nunca vamos a comprar que me la deja otra vez aquí va me la deja pusheando con una 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 rampa no podemos morir tanto es que yo estaba arriesgando un poco y han matado allí todo el mundo no si o que? si si pero que hago? no, salvarla vale dinero no 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 Están remontando, tío, me he caído la puta. Bueno, a ver si nos ganan. Da igual las que llevemos de ventaja. Buenas, Raul. Voy a dropearlo, si queréis, eh. No, no, no. Bueno, sí, venga. Un pro, la granada. Y el de Fuse. Y tu M4 es de las buenas, así que... Tiro wall. Déjame tirar a humo, déjame tirar a humo. Yo el primero que me tengo que poner con la WP. Rada ha. He está la cara. Oh, el de Fuse. Rada. Um, no. Y ya. Eh, no me ha carado aquí. Seguire. Me he sacado. Me has carado acá. No, no, no se me la casan ahí. No se me la casan ahí. esp Bosco un run romp alas me gusta muy más el sitio vamos a entrar verlos ¿Protecta? Sí, tal vez. No se tiene que darme en 3. Es muy real. Podemos cambiar posiciones si querés. Podemos cambiar posiciones para el próximo round. ¡Suscríbete! ¿Ya han matado a alguien? ¿He colado CP? Ah, sí. ¿Quieres tropeo? ¿Qué queréis? Yo voy al tropeo, no veo. Pero has tropeado. Es que no hay nadie vigilándome con esto. Me pueden entrar. Voy yo, voy yo. Pero deja de cubrir rampa, ¿vale? Yo con con esto. Si me giras a la amarilla me da igual. Sí, estoy yo con esto. Están tirando humos a medio y short. y mid. Ahí, a ver que has pasado justo en el momento que había uno. Yo, yo yendo a B. Ahí, a ver que no hay nadie. Short, 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 short. Ya, cuida puta. Hay otro más. ¿A la derecha tienes uno, Rau? Por ahí tienes uno. Vamos también. 3 para 3, venga. Bomba B, bomba B. Un poquito más que casi... Ayudadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadow,te un rumbo. No paro. ¿Te llamo que itas? Tío, no es. Mucho me he cargado ya, joder. Un golpe. Compruebe, ¿no? Estoy a tope. Ahí va, sea. Están tirando una aquí, va, sea. A medio van mucho, ¿eh? A medio solen y mucho. Y no paras. Me creía que estaba, que solo había uno. Estaba apuntando a short. Podio posar que me lo cargo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Hey, guys, Adam, can you report that guy, guys? He was 11-12. Yeah, can you all report them, please? Thank you, okay. And now he's going 30, and he's pre-fighting me every round. Dude, Cleveland is 100% Harkin. I can guarantee you it, no. Let's go, fellas. Just report them to all of us. Deploying decoy. No, he's pre-fighting me. Don't shoot. Just wait for us. Follow them. Sorry. Grenade. Two dead, they ramp. Perfect. Thank you, see ya. I'm... ... ... ... ... Si escuchas algo, avísame y voy rápido. La web está aquí. Controla la weapon. Vic, decidle que hay una weapon baby y no puedo ir. Ah, ok. Has harta uno, cabrones. Joder. Ese no me ha vencado. Ya, pero el verde es el verde. ¿Dónde? 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 ¿Aps? ¿Dónde? No muráis, cabrones. No muráis, que estoy llegando por detrás. Aguanta, aguanta. Y para la bomba, ya está. Ahí lo tienes que... Pushe, pushe. Pushe, pushe. Pushe, pushe. Pushe. Nice. La primera ronda que ganamos, eh. ¿Quién nos dijo que era 7? Pushe. No, no, no. Puede, apriete. Pero... ...no, no, no. Hay una, hay una No puede ser, escóndete. Están enfocados con esto. Ahí viene uno, hay uno. Arriba. Bomba, haré un arriba. IMP, IMP. ¡Va, va, va!, ¡Va!, 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 ¡Va! Qué roba, había hundido para allá. Pero yo creo que otro. Ah, ah, paso A. ¿Mir bien, Ander? Ok, muerto. Oh, jade, no... Ven, 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 ven. La bomba ha sido plantada. Puede defusar sin que le dé. Vete. Te lavo, te lavo. ¿Me han golpeado a mí? 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 Es fin ¡Tía! ¡Para mí el cabrón! ¡Para mí! ¡87 entre, tío! No puedo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! K-1B Visite ellicop Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal que estáis! Bombe shot, bombe one shot Shooting at, where is he shooting at? Oh tio, vení para acá They're shooting at connector They're gonna go here, they're gonna go here Ahí a ver Cabrón, estaban aquí en CT Ahhhh Ok They're in the same place Come on, bomb I need help Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, no time Aguanta Ay, no, no It's all fucking bad honestly Joder Me he cargado el treco a las coquitas Voy a hacer la jugada, vale? Voy por medio Madre mía de Dios Me rompe un poco la dinámica, a ver si Ya entra por medio Bueno, pues a ver, por under No, voy por under Ábreme, ábreme, ábreme Ábreme Buena niño Flashbine Just me in there They're coming here, they're coming here I'm dead, I'm dead The air ramp, air ramp They push the air ramp Sí, viki liar, viki liar, viki liar Viki liar, it's there There's lords, there's lords I'm dead Aguanta que llego, no muráis Llego por detrás Agh, cabrón, me he escuchado Rampa Ram? ¿Dónde? Hijo de puta Agh 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 Sí Qué cabrón, eh Yo, es que se ha quedado esperando ahí con los cojones Con la web No, vi Creo que Antes de Descoy Lo de Chronos Tempraca El Hay Tr Marcel Tempraca No hay nada No hay nada No muráis, yo llego No muráis, yo llego 75 en 3, tío En punto hay uno Estamos de vida Si, 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 si Si, si, si No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Ah! 39 se ha cargado ¿Really? No A estos niveles que tiene No creo Oh, qué cruel ¿Cómo que no aguanta? ¿Dos? No me refiero, dos de... dos rondas que nos... de CT ¿Dónde se ve eso? No hay nada ¿Dónde se ve eso? No hay nada 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 ¿Para eso vale? ¿Hemos hecho una buena partida? Opa, esta es un guillazo de cosas No hay nada Y antes 3 de Víctor 1 de Roque Víctor 1 de Roque Víctor No hay nada